bueno aquí tenemos las tapas de cerveza o de gaseosa también puede funcionar vamos a hacer los pitos para el llamado del chigüire o el picure o el guarra como lo llaman ustedes el capibara lo primero que hay que hacer entonces conseguir las tapas y utilizó aquí un cuchillo vamos a sacar el caucho vamos a sacar el caucho que traen las las tapas utilizó un cuchillo utilizó un martillo y una puntilla y utilizamos un banco de de madera o puede ser algo metálico plano también bueno aquí ya le hemos sacado el caucho total a la tapa ahora procedemos a aplanar la así va quedando le damos la vuelta para que quede totalmente plana esto se utiliza el martillo pero en este momento no tengo martillo estoy utilizando aquí un un hacha pero es mucho más fácil con un martillo listo tenemos la tapa ya totalmente plana luego la vamos a hablar por toda la mitad utilizo un cuchillo por el lado que no tiene filo y la la divido bien por la mitad y luego la la doblo luego la meto ahí y aplanamos ahí en el cuchillo la aplanamos por ese lado le damos la vuelta por el otro lado y aplanamos o sea con una abertura a la medida del cuchillo si se alcanza a ver la abertura bien ahí listo ahí se ve la abertura luego vamos a utilizar la puntilla y le vamos a hacer un huequito aquí al bordito de la orilla al borde de la orilla no tampoco tan a la mitad ni nada aquí al borde de por este filo de aquí le vamos a hacer el huequito en toda la mitad ahí con una puntilla pequeña que el hueco no vaya a quedar muy grande tiene que pasar de lado a lado el hueco tomamos la medida por el otro lado colocamos el cuchillo que entre hasta el borde del cuchillo y aplanamos los huecos aplanamos los huecos para quitarle el borde filoso que ha levantado la la puntilla luego de pronto con la punta del cuchillo que sea más puntuó corregimos el hueco un poquitico que nos quede bien redondito o con la misma puntilla corregimos el hueco que quede redondito y tenemos el pito el pito ya hecho voy a proceder con él con el pito a hacer un silbado lo cogemos así de esa forma y lo vamos a incrustar en la boca lo tengo 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 en la boca